¡Lucha! Ya saben que los porros LG venimos a acabar con nuestros rivales y no va a ser la sección. Siempre que nos presentemos en la arena de Naucalpan va a ser así. Lluvia de dinero porque siempre vienen a haber buenas luchas y los porros es lo que dan. Ahí está la muestra de lo que son los porros. ¿Qué te puedo decir? No tengo palabras el día de hoy. Yo pensé que mi cumpleaños iba a ser pues así, al ahí se va, ¿no? Y mira qué mejor que disfrutar mi cumpleaños en lo que más amo. La gente vino a verme, trajeron carteles, me cantaron las mañanitas. No te puedo decir más porque no tengo palabras el día de hoy. Noche perfecta, celebrando obviamente en familia, pero celebrando también lo está diciendo, ¿no? El mismo Bet Junior, en la forma en la que se hace demostrándole al público y repito, desquitando cada peso que el público invierte en esta función. Así es, la gente ya sabe, cada que ven a ver a los porros LG, saben que se van a llevar las mejores luchas del día, señores. La gente hoy vino, en su cumpleaños de mi hermano, qué mejor, llevándonos la victoria para poder llegar a casa y festejarlo como se debe. Y poniéndose cada vez la vara más alta, ¿no? Porque cada lucha siguen obviamente demostrando el por qué se les dan las oportunidades. Lo repito, poniéndose ustedes mismos cada vez la vara más alta. Es lo que buscan los porros más generación. Busca oportunidades, y ya lo están viendo, no las desaprovechamos. Siempre damos lo mejor de nosotros. Y pues, ¿qué les digo? Denos más oportunidades, pónganos gente de mayor trayectoria, y les vamos a demostrar que también somos de llaveo. Una vez, aprovechando aquí las cámaras, Tijera Lucha Libre, antes de llegar a este video a los UWRG, la puerquiza extrema tiene los campeonatos. ¿Saben qué? ¿Por qué no nos dan una oportunidad, puerquiza? Ya nos hemos enfrentado de varias ocasiones, y creo que será un buen tiro para la gente de Naucalpan. Porros contra puerquiza, por esos campeonatos. Pues ahí está la sentencia. Como siempre, agradecer muchísimo su tiempo y sus palabras, todo el éxito, y felicidades. Gracias.